Música Soy la presidenta del centro de Barrio Primavera, soy María Teresa Padilla, lo estamos esperando al doctor Mussi, porque se comprometió él para hacernos una fiesta. Él cuando dice una cosa lo cumple. Yo les agradezco a todos los concejales, a todos los compañeros peronistas que están trabajando. Estamos festejando el cumpleaños comunitario, los abuelos se entretengan, de que en lugar de que estén solos y en su casa, que mucha gente no comprende eso, que lo mejor es estar en compañía con otra gente, que estar solo en su casa pensando que uno está bien, pero a su vez se desgaja. Viajamos mucho y de todos los lados nos agarran y nos piden que le prestemos el intendente y así por un momento para que puedan progresar como progresamos nosotros. Estamos festejando la fiesta de los jubilados y al mismo tiempo los cumpleaños. Me encanta ir al club, me gusta divertir con todos, me encanta bailar, me encanta estar juntos y me gusta vivir en Brasatello. Pensaba que nosotros queríamos que íbamos a sobrar lugar. La verdad, yo estoy más feliz que ustedes todavía de ver esto lleno, que tienen ganas de divertirse, que tienen ganas de pasar la vida. La verdad, nosotros organizamos esto para eso, para que la paz se pide. Y quiero decir que voy a cumplir con una promesa con este centro de jubilados. Esta mañana le llevé a San Juan y ahora le dejo el subsidio para el barrio de primavera. ¡Gracias! 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 Y a esta manera les deseo un saludo de hijos de ellos a todos los cobraderos. ¡Vamos a volver! Y realmente contento y orgulloso de haber podido pasar este documental en Berazategui porque Berazategui es la nueva meca del peronismo bonaerense por sus políticas tan claras, extraídas del primer peronismo para que su gente viva mejor. Y por eso estoy muy contento y muy orgulloso de haber pasado la película acá en esta ciudad tan querida por mí. Yo muy agradecido porque vuelvo a insistir, el público muy cálido y yo me voy más que satisfecha. El documental me parece muy bueno porque rescató escenas inéditas que quedaron en los estudios de la televisión y de la propia fundación. Se ha dado una tarea que ha compilado muy bien Julio no solo es inédita sino que la temática de las realizaciones tal vez no pudo ser lo suficientemente difundida y fue olvidada muchas veces. Verdaderamente vale la pena ver esta obra y tratar de llevarla a todos los lugares donde podamos porque con Julio entendemos que estas son herramientas muy importantes para seguir defendiendo el ideario que todos queremos de una Argentina justa, libre y soberana como dice nuestra doctrina. Evita tendría 97 años ahora, la imagino, la Evita en este escenario, que ella fuera la que nos dirigieran, mira la película, la imagino diciendo esto es lo que hicimos, vieron lo que hicimos con los grandes, vieron lo que hicimos con los chicos, vieron lo que hicimos con el voto de las mujeres, vieron lo que hicimos con el turismo social, con las escuelas, vieron. Y si nosotros lo hubiéramos dicho, algunos lo vimos, otros nos lo contaron. Ella quizá nos diría, vinieron los militares y destruyeron todo eso. Evita nos diría, la historia se repite. Diría, en aquel entonces los gringos, como hablaba ella, nos manejaban a través de los militares. Ahora encontraron un testaferro aferrado a los grandes intereses de la Argentina y están destruyendo todo lo que hicimos. Fíjense, la historia se repite. Y nosotros tratamos de imaginar a Evita también diciéndonos qué tenemos que hacer. Yo creo que Evita diría, nos tenemos que unir todos los argentinos, no solamente los peronistas, todos los argentinos para salvar el país. En Berazategui cuidamos nuestros árboles. Está prohibida la poda en la vía pública, evita multas. Pero si considerás necesario un despeje o una extracción, informate en www.berazategui.gov.ar barra poda. Coordinación General de Higiene Urbana. Municipalidad de Berazategui. Felices por poder hacer por primera vez una maratón de 42 kilómetros en Berazategui. Siempre hacíamos carreras, la del vidriero que es la que nos identifica tanto, que tiene casi 30 años de edición y en este caso con Atletas por Atletas, que son los que lo organizaron, la carrera de la Selva Marginal, acá en la Selva Marginal más austral de Sudamérica, en nuestra Reserva de la Biósfera. Es única, tiene especies y una biodiversidad de especies, sobre todo que trajeron en sus principios los peregrinadores, los ayerza, entonces hay especies de todo tipo. Y la gente muy contenta, sigue promocionando también a Berazategui, no solo la salud y el deporte, sino también que vengan y conozcan nuestra Selva Marginal. El deporte y sobre todo el atletismo y los médicos que lo recomiendan, entonces hay muchas personas que lo practican, no solamente los que conozcan 42, que son atletas y que son personas profesionales que entrenan mucho, sino que hicimos 15 kilómetros, 5 para los chicos, postas de 21, y eso hace que la familia entera pueda participar. Vino gente de otros municipios, de otras provincias y también de otros países. Te repito, es la selva marginal más austral de Sudamérica, Reserva de la Biósfera, declarada por la UNESCO, así que es un lugar único que no muchos lo conocen, ni siquiera mucha gente de Berazategui la conoce, así que esto nos sirve también para que la conozcan, para promocionarla, y un día muy especial, con lluvia, con neblina, más linda aún para meterse en la selva. En estos casos, atletas por atletas, con Héctor Díaz, que son los que entrenan constantemente, lo organizan, nosotros los ayudamos con el auspicio, ellos son los que saben, ellos son los que vienen y pueden conocer el circuito, ellos son los que lo organizan, nosotros auspiciamos para promover, si el Estado no está presente, no se puede hacer, no solamente por la inversión en cuanto a lo económico, sino por la infraestructura, la organización, los médicos, los hospitales móviles, la comida, la logística, la policía, y todo lo que significa, así que el municipio podrá dejar de tapar en algún momento quizá un pozo, podremos dejar de cambiar una lamparita, pero lo que nunca vamos a dejar es de invertir en deporte, en cultura, porque sabemos que esto apunta claramente a la inversión humana en cada uno de nuestros vecinos. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ranera. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.yahoo.com.ar Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Animate a probarlos! Agua de mesa envasada MUL Agua pura, fresca, natural Entrega a domicilio sin cargo Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739 Elaborado por M MUL Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL Agua de mesa envasada Agua natural para todos los hogares Recuerde 4223-4454 4215-5739 Para construir, ampliar o modernizar su casa Usted tiene un aliado formidable Corralón Fava Más de 50 años al servicio de la comunidad Con los mejores precios y calidad de toda la región Próximamente, hormigón elaborado Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa Tenemos tarjetas de crédito No deje de consultarnos Avenida Eva Perón 2550 en Ranelac Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476 Si usted está pensando en hacer un viaje No deje de ir a quienes más saben del tema Mérida Travel La agencia de turismo por excelencia ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calles 148 y 11 En pleno corazón de Verazategui Una de las mejores empresas de turismo de la zona sur Mérida Travel Organiza su viaje Y usted solo tiene que disfrutarlo El desarrollo fue espectacular Como habíamos planificado Todo La carrera salió excelente Todo el mundo No recibió más que felicitaciones Todos Y bueno esto es un poco gracias a la colaboración de todos Porque esto se trabajó en equipo Como lo hacemos siempre Lo importante de todo Que tuvo la aceptación de la gente La gente se animó a venir a Verazategui Mostramos lo que queríamos mostrar La selva marginal La estancia de San Juan Nos sorprendió mucho la gente Que se animó a los 5 kilómetros Como los 15 En total aproximadamente 650 personas 700 En total Las 3 distancias Es una carrera Que es internacional ya Porque ha venido gente de otros países Vine a correr 42K La verdad que acá en el Parque Pereira El terreno se presentó ideal Para correr en la selva Y como me gusta a mi con lluvia Felicidad plena Déjamela dedicar a mi hermano Que está en el cielo Y bueno y a los amigos que me hacen el aguante A Jorgelina A todos los chicos de Atleta por Atleta Y a todos los que me hacen el aguante día a día Bueno yo debutando en mis 42 Porque es la primera vez Siempre corro desde los 12 años 30 años corriendo ya No me mintieron Me dijeron que venía segunda Y acá estoy disfrutando el primer puesto Es hermoso Sos vos y la selva Vos y la naturaleza La verdad que esto es impagable Nosotros vinimos a correr la de 15 Te re motiva la vegetación Yo corro carreras de calle Que te cortan la avenida Y solo cemento Esto es re motivador Es re lindo la naturaleza Estamos en el Parque Pereira de Adola En Berazategui Estamos armando todo el grupo Y esta es la primera competencia En la cual competimos en todo 42 kilómetros Posta de 21 15 kilómetros Y los 5 Así que felices Si bien no está lindo el día Para los que nos están mirando Para nosotros que corremos Está perfecto Porque es lluvia Es húmeda Así que felices totales Porque es una travesía Que no muchas veces se realiza Entonces aprovechar la full Respiras aire puro Es totalmente distinto A correr en la ciudad Muy lindo El aire Aparte el fresco ayuda a correr Soy de la Obría Vine a participar por los 42 Acá en la selva En Berazategui Muy lindo Muy duro Veníamos de 42 Hace 10 días en Tandil Teníamos las piernas muy cansadas Pero bueno Una experiencia única A lo último se puso bastante complicado Con el tema de la lluvia Muy patinoso Pero dimos Dimos todo La verdad que la gente de Berazategui Nos trató muy bien La organización espectacular Así que muy muy bueno Muy contento Es un circuito lindo y atractivo Y que por ahí ofrece una variante Para los que están acostumbrados Por ahí a correr calle Nada más Es algo distinto A la gente les gusta Salir un poquitito de la calle Y mucho barro Así que la idea va a ser Que salgamos lo más embarrados posible Tratar de demostrarle a compañeros Que tenemos tan cerquita de Buenos Aires O nosotros de La Plata Una reserva que se puede explotar mucho más En este ámbito de deporte Tengo compañeros que no conocían el parque Así que también vengo más incentivado por eso Cosa de mostrarle a los compañeros Ya se sumó un puntito más Que es el agua Ya las expectativas estaban dentro del barro Y lo técnico del circuito Así que un condimento más que tenemos hoy Es el agua Yo soy corredor de carreras de aventura de expedición Corro carreras más largas Pero bueno, me gustó este formato Yo corrí los posta por 21 Yo corrí los primeros 21 Está corriendo mi compañero de los segundos Lo dejé en primer lugar Esperemos que pueda mantenerlo El paisaje del parque Pereira en otoño Es algo hermoso La verdad que es para disfrutarlo todo el tiempo Los colores El cambio de vegetación La verdad que es muy lindo